Nueva noche de violentos disturbios, esta vez frente a varias comisarías. La policía ha vuelto a utilizar botes de humo para disolver a los centenares de manifestantes que han rodeado los cuarteles en protesta por la detención de un joven líder estudiantil acusado de llevar varios láser como estos que utilizan para apuntar a la policía. Hay varios heridos y nuevas detenciones que se suman a las 150 que hizo la policía durante la jornada de huelga del lunes. Esta mañana el centro de Hong Kong mostraba las huellas de los fuertes enfrentamientos y alrededor de un millar de abogados han salido a la calle vestidos de negro, color habitual de los manifestantes, para protestar contra lo que consideran excesiva violencia policial. Y para decir no a las persecuciones políticas, advierte su portavoz. A estas horas ya de noche en Hong Kong ha comenzado una manifestación con láseres a pesar de las amenazas del gobierno de Pekín, que dijo ayer que el que juega con fuego se quema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!